No te sientas preso, no, despierta, te venimos a activar, conciencia abreda y no te dejes aplastar, pelea y mira pa' delante, ese es tu rumbo y échate a entrar. Y échate a andar, y échate a andar, y échate a andar. Y aunque te miren raro por llevar esa corona, siempre es más importante lo que llevan tus neuronas. El ambicioso y materialista, te juzga solamente por lo que tiene a la vista, pero en el fondo su alma anhela un verdadero amigo que valga la pena. No te sientas preso, no, despierta, te venimos a activar, conciencia abreda y no te dejes aplastar, pelea y mira pa' delante, ese es tu rumbo y échate a andar. Suba, 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 suba. Y no dejes que se coman la cosecha tu enemigo Pero tampoco desconfíes hasta de tu propio ombligo Aquel que guarda su sable bajo la almohada De lo que ha conseguido no disfruta nada Y quiero cantar esta canción contigo Y puedo sentir el reggae hoy muy adentro mío Y el tiempo corre y la verdad se acerca Y mira pa' adelante ese es tu rumbo Y échate a andar Y échate a andar Y échate a andar Zuban, zuban, zuban Zuban, zuban, zuban Tranquilo, tranquilo amigo, tranquilo Pero despierta Pero despierta Pero despierta Pero despierta Exigente a andar Para papá Era Para papá Ese Se Se Quiero cantar esta canción Contigo hoy puedo sentir el reggae hoy Muy adentro mío El tiempo corre y la verdad se acerca Y mira pa' delante, este es tu rumbo Y échate a andar